El presidente Alejandro Maldonado Aguirre, funcionarios de gobierno y el cuerpo diplomático participaron en la conmemoración de los 70 años de creación de la Organización de las Naciones Unidas en un acto especial llevado a cabo en el Palacio Nacional de la Cultura. Carlos Raúl Morales, titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, informó que Guatemala está comprometida a cumplir con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU que son prioridades mundiales. Por su parte, Maldonado Aguirre indicó. Como miembro fundador de Naciones Unidas, nos congratulamos por los avances históricos tras la recién adoptada Agenda 2030 en Nueva York. Se trata de una agenda que representa un cambio de paradigma, acordar objetivos y metas comunes de desarrollo que, siendo propias de cada país, pasan a ser responsabilidad colectiva. Fue en un 24 de octubre de 1945 cuando se firmó la Carta de las Naciones Unidas. Desde esa fecha, Guatemala participa con esta, de la cual son miembros 51 países del mundo. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.